En el más reciente episodio de Dragon Ball Super, la creación de Black está cada vez más cerca de revelarse. Una teoría es que Black es un clon creado por las superesferas del dragón, al pedir el mismo cuerpo que pudiera ser Zamasu, y este lo entrenó para ser tan poderoso. El nombre del siguiente episodio es revelado, protejan al Kauyoshin Gowasu. Ah, este Ansu. Te digo, teorías locas. Se nota que no has visto el último episodio, inspector. ¿De qué hablas? A ver, ¿qué está pasando? Ahora hasta Whis ya se unió a la moda de hacer teorías en internet o qué es lo que pasa. Los que hacemos teorías nos divertimos bastante, inspector. Deberías unirte. Hmm, quizás debería. Nah, hay mucha gente en internet que le gusta escuchar solamente una opinión sincera sobre qué les pareció el episodio. Ah, maldita sea. Bueno, este episodio de Dragon Ball Super fue tranquilo, aunque entretenido. Aunque sigo esperando esas peleas largas, los episodios que no tienen peleas como este transcurren bastante bien. Lo poco que salió Mei en el episodio me gustó mucho. Es un personaje que nunca me falla y me gusta su fuerza. Me hubiera encantado que no hubieran explicado el por qué no llevaron las semillas del ermitaño. Preferiría mil veces pensar que se confiaron a escuchar esto. Ah, ¿recuerdan cuando Goku era un adulto responsable que siempre era el que tenía un plan maestro o idea salvadora? Buenos tiempos. Buenos tiempos. Como siempre, Whis trata las cosas con un diálogo bastante sabroso. Creo que es parte por lo que más me gusta este personaje. Tiene una forma de hablar que me gusta que explique las cosas o que me las narre. Es una de las razones por la que es de mis personajes favoritos. Todo lo que tuvo que ver con Samatsu en esta ocasión me gustó bastante. Me gusta que no es un personaje que se ande con rodeos y actúa de manera inteligente hasta cierto punto. Lo que no entiendo es si Wawasu no tiene ni la más mínima sospecha en su alumno o decide confiar en él demasiado. Aunque de hecho mi hermano tiene una de esas teorías locas que después compartiré con ustedes. Sea cual sea la razón, me gusta la nobleza de este personaje. Y que quiere con todo su ser que su alumno recupere el camino. Igualmente el hecho de que directamente no lleguen a atacarlo me agrada. De hecho es la única acción que me gustó del Goku Sonso en esta ocasión. Y bueno esto ha sido todo lo referente al episodio número 58 de Dragon Ball Super. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos que disfruten de Dragon Ball. Y si no quieres perderte más videos así de interesantes y divertidos. Puedes pasar al canal de InspectorGay que tiene excelentes videos también del universo Dragon Ball. Yo los invito a pasar al canal de Anzu que saca buenísimos videos de Dragon Ball. Estaré pendiente de tu video que aunque no lo creas de alguna manera siempre los estoy viendo. No puedo dejar de dar click en las teorías locas o noticias. Y nada un abrazo con cariño de Geek y Anzu no ya hoy y hasta la siguiente. Los quiero. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Él no los quiere. Hey no me descundas.